Buenos días, bienvenido a Liberty Seguros, la tienda Laura. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, sí. He llamado a mi mediador y me ha dado este número. Quería informar de un problema en mi bar. Algo está pasando porque se me está inundando todo local. De acuerdo, señor, no se preocupe. ¿Me puede decir su nombre y su DNI para dirigirme a usted? Sí, Luis Mellado Sousa, 32904523D, de Toledo. Oiga. ¿Luis? Sí. ¿Eres tú? Luis soy yo, soy Laura. ¿Lauri? No me lo puedo creer. Dios mío, de verdad eres tú. Muy bien, Luis. Dígame, si puede, qué problema tiene para que enviemos un equipo para asistirle. No importa ahora el problema. Lauri, estoy alucinando. Luis, estoy trabajando. Ahora no es el momento, de verdad. Laura, ha pasado mucho tiempo. Sí. Ya no sé nada de ti. No sé qué tal todo. Bien. Bien, Luis. Solo bien. Ya está. Sí, bien. Ya, claro. Bueno, yo... Yo he vuelto a Madrid hace un tiempo. No me creerás, pero... Cuando volví de Australia, pensé en llamarte. Bueno, ya lo estás haciendo ahora. Sí. El otro día pasé por delante de nuestra antigua casa. ¿Cómo se llamaba? La vecina que nos despertaba siempre cantando. No sé, Luis. No, no me acuerdo. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. Ni sé explicar lo que pasó. Pero de ti me enamoré. ¿Para qué vienes ahora, Luis? ¿Cómo se llamaba aquella señora? Es que no me acuerdo. De verdad que siento mucho como pasaron las cosas, Laura. Bueno, ahora no tiene sentido. Siento lo que hice con lo nuestro. No, Luis, de verdad. No te preocupes. Vaya. No esperaba escuchar eso. Bueno, entonces el bar que se está inundando... Al final montaste el bar. Pues sí. Monté el bar. Pero tu trabajo me estaba volviendo loco. Sí. Siempre estuviste un poco loco. Tienes razón. La mayor locura fue dejarte. ¿Podría facilitarme la dirección de la incidencia? Pero, Laura... Para enviarla a un manicomio. Loco. ¿Me podría dar su dirección, por favor? Sí, claro. Calle de la Escalinata. Número 23. Por cierto, doña Lourdes. ¿Qué? Lourdes, nuestra vecina. La que nos cantaba. Se llamaba Lourdes. Lourdes, nuestra vecina. ¿Qué? Lourdes, nuestra vecina. ¿Qué? Lourdes, nuestra vecina. La buena casa.